Bueno mi gente y como siempre dándole las gracias a Dios porque hemos llegado a un nuevo atardecer gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos tiene acá pues al lado de una linda familia como ya les dijimos en un video, como pueden ver pues así se vive el ambiente acá en este lugar miren nada más como está de bonito, aquí les voy a acercar a donde el amigo José a preguntarle cómo se encuentra, qué le dice a la tarde de esta hermosa hora José, está súper bonita en realidad se ve precioso, eso es el propósito pues de compartir, de conocer de las experiencias porque para mí una nueva experiencia venir a Torola, yo no conocí este lugar y en realidad es precioso Río Torola, este es el río Torola, este atardecer aquí se ve bien lindo bonito, yo sé que cualquier suscriptor que venga le va a gustar de la misma manera que a mí me gusta yo sé que les va a encantar y que hagan lo posible de venir aquí a conocer, a visitar a Yamilé en familia sí pues, y a pasarla bien más que todo, claro, sí este es un buen lugar, bien bonito aquí a disfrutar y a que vean los que aquí estamos pues a segundos para estar en Honduras miren amigos el territorio de ahí es Honduras, tierras de nuestros hermanos de Honduras va sí, se ve bien bonito pues aquí para este lado de El Salvador, se ve bien, bien todo el panorama se ve bien súper bonito y la tranquilidad que se vive en este lugar, este mi gente miren allá van unos muchachos a pescar miren, me les voy a acercar para que vean allá van unos muchachos a pescar a la junta miren, ese es lo bonito acá, puede andar usted a toda hora y tranquilo todos, ellos pescan en la noche, en la noche para agarrar este, más que todo chimbolo chimbolo, ah, ok es rico, rico así es que, de mi parte un saludito a todos los que van a ver este video allá en Washington a mi suegra, allá van a esa Virginia, a Silver Spring, a unos ceros que tengo por ahí pues a Georgetown, Washington, donde yo vivo hay unos amigos también que son suscriptores de Yamilén Familia, un saludito allá a mis cuates, y que no se queden allá, que vengan a disfrutar así como ando yo aquí, a disfrutar a tener nuevas experiencias, experiencias y cuando tengan oportunidad va a que vengan por acá yo sé que no es fácil pero al tener la oportunidad pues hay que venir, allá solo es trabajo, nosotros solo pasamos trabajando y también hay que darles el tiempo, un tiempocito para venir a disfrutar aquí, un saludito a todos bueno ahí estamos, gracias por los saluditos, y contarles mi gente de que el río Torona pues esta hora se pone más bonito porque miren, con una marella pero súper interesante, súper interesante y, y eso es lo bonito, ahí anda Yami miren la chinita, Yami, ahí está Yami, como que fuera pez de esas mojarritas, miren que no le gusta el agua, miren, no tiene frío, frío frío, 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 está rica el agua, ahorita está yendo frío, gente que vino si sólo salió a comer y adentro, a bañar y miren amigos suscriptores es parte de el río jalalá acá hay el río jalalá mire viene de allá arriba y por donde va el amigo jose y aquí estamos vamos a ir a ver qué tal cómo está el ambiente allá donde está la demás familia y saluditos para la linda gente de honduras es una alegría poder estar cerca de sus tierras amigos de honduras vamos a ver qué tal no dan ganas de irse va barro visto no dan ganas de irse ahorita y hasta los cangarejos está bueno está bueno ya lo alcanzó para ver si agarran otros cangarejos así se vive el ambiente el atardecer acá en torola miren amigos suscriptores como les repito pues estamos en compañía de una linda familia disfrutando estos momentos que diosito les ha permitido estar acá en el salvador pues y es una alegría tenerlos acá junto a nosotros todo remito todo aquel que tenga el que tenga voluntad de viajar para acá así puede ser lo bueno así como ha venido don jose miren sí claro para mí es un placer lo digo lo repito y lo mantengo siempre para mí es un placer haber venido aquí a este lugar si pues es la última vez vamos a hacer lo posible de venir otra vez aquí a visitar al rambito si hombre a cangarejerba si siempre lo miraba en los videos y diría yo pues en mi adentro lo voy a llegar a conocer y le voy a hacer lo posible le voy a pedir a dios porque es el que hace todas las cosas y gracias a dios pues me complazó venirlo a conocer aquí estamos con este cuatazo ahí está sí no porque aquí tenemos la familia también ahí estamos pasados bien hemos hecho una buena comida sí rica y ahí todavía está la mitad la olla así es que eso la vamos a acabar hoy es que para... para nosotros o la vamos a calentar a la casa y a la cena va sí claro, ya la calentamos y la debemos y luego la vamos a beber y la vamos a beber que le vamos a hacer entrada que quede claro que dijo don jose miren que quede claro que quede claro con todos los chilepucos con todos los chilepucos allá también con nuestra familia con mi hija que también se han divertido allá está disfrutando disfrutando en la hamaca bendiciones a todos ahí está saluditos saluditos para todos allí donde quiera que se encuentren por eso es lo bonito a veces uno desea lamentar nombre por nombre pero como se le olvida por eso uno dice un saludo para todos para todos en general para todos porque en muchos países ven estos videos gracias a dios suramérica, allá en el norte a puerto rico, donde quiera que sea a cuba, la pública dominicana haití, todos estos videos llegan hasta allá lo estaba diciendo un amigo en un mensaje que mandó que está lloviendo bastante en puerto rico saludos a toda la gente de puerto rico se les quiere ahí está ahí está el amigo pendiente siempre los videos de sus nietos tiene unos nietos que ahí están en acción viendo los videos de las hijas las cositas de él y qué bonito va a tener suscriptores donde quiera va lo bonito lo mejor es que vengan cuando vienen aquí se dan cuenta de la realidad de las cosas aquí es bonito aquí si quieren comer chicalinas cangarejos, aquí se les consigue ahí están, ahí están, quieren bañar ahí están chuladas chuladas de huevita sí hombre, pero aquí está ya mi ya mi ya mi ya mi no se quiere salir de la poca no se quieren y no se quiere están disfrutando como ya dijeron a veces venimos y poco lo que bañan porque a veces vamos temprano como a veces andamos a pie o si caminando si media hora caminando media hora no? si aquí no, no, no confiamos pero gracias a Dios aquí andamos como les contamos nosotros a usted don José y a todos los escritores que están fuera del país y acá en el país y más países latinos pues que nosotros pues todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor y cariño para que si, me queda claro don Huilo, me queda claro todo lo que usted dice pues lo he comprobado lo he comprobado que la humildad siempre está en su corazón no es que yo lo tenga presente si no es porque lo tenga presente no es porque yo aquí lo he descubierto, lo he visto gracias a Dios así somos y cada quien que venga aquí se van a dar cuenta la personalidad de don Huilo que es la familia de Yamilén familia si esos son una buena persona Rambito también Rambito un hombre bien humildo si honesto si bien tranquilo así estamos nosotros y también pues allí le hacemos la invitación para que se suscriban también allí pues a Yasmín García que allí ha abierto su canal de YouTube y allá está miren bañando alegre porque alegre porque allá llegó a 55 suscriptores miren ahí está así es de que es una bendición poder hace tres días abrió el canal de ella y ya tiene varios suscriptores si bueno ya lo vamos a escribir ahí también si si bueno pues vamos a seguir adelante amigos porque esto se está poniendo bueno miren que que belleza de vista miren y entonces y entonces y aquí vamos allá de una 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 piedra que está buena para dormir toda la noche oye que se ve no lo lleva la creciente va Rambito a las 8 de la noche está creciendo a las 8 de la noche ni humo voy a echar ahí para abajo si pues aquí andamos estamos muy contentos porque los han visitado el día de hoy y esperamos de que no sea la la primera y la última vez que sean viniendo ellos primero es que puedan venir a CTI y a otros amigos que quieran venir quieran venir aquí estamos a la orden como siempre pues eh pendientes de sus mensajes de cuando tengan a El Salvador los llamen cuando vean de vacaciones y los vamos a traer acá lo que les prometemos es pasarla bien pues comiendo mucho rico sopita de lo que sea y aquí pues agarrando chacalinas con rambito y cangrejo agarrando chacalinas y cangrejo este rambito somos cosas serias para agarrar cangrejo estoy seguro que si hacer ella esa esa piedra ya le saca algo va si ya agarró barrio barrio ya agarramos barrio agarramos como unos 4 o 5 si como 6 cangrejos con el que vienes allá adelante si el mudado el mudadito si miren amigos es una belleza del lugar aquí en Torola ya ya esta hora es bien bien bonito si una brisa rambito saludable miren aire puro con cuidado ya me no se vaya a ir para lo hondo cojo si 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 vaya chinita cuantos suscriptores llevan su canal de youtube como 50 y algo entonces le hacemos la invitación que se suscriba hoy hoy no hizo videos aquí pero en una próxima que se suscriba a a yasmín garcía yasmín garcía 100% dijo mi sobrina gris garcía bien 100% si bueno los despedimos mi gente querida los despedimos esperando les gusta el video y lo compartan lo den like y como le repetimos gracias gracias por esas vistas por ese apoyo que nos dan siempre si hombre gracias apoyo y así esperamos que nos sigan apoyando ya salió eso si bueno los despedimos y ha sido una alegría haber estado aquí en Torola de regreso miren hoy les vamos a enviar estos videos nuevos nuevos videos que les vamos a estar mandando va del río Torola nos vemos y que esperamos que les guste el video y diosito los bendiga en todo momento suscriptores al lado de sus familias ahí pues ven muchas bendiciones rambito saluditos para todos bendiciones hasta el próximo video ahí estamos vamos a ver que tal aquí los despedimos grabó cuando me caí eh